Chihuahua Durante los primeros dos años de nuestro gobierno Chihuahua estuvo prácticamente solo en esta batalla No solamente no nos apoyaron, no solamente no colaboraron con nosotros Sino quienes debían de procurar justicia Terminaron bloqueándonos, boicoteándonos y protegiendo a los delincuentes Jamás íbamos a tener el nivel de información que ahora hemos tenido Por ejemplo con el SAT No había tomado más o menos protesta en el Senado Santiago Nieto Cuando a los dos días lo teníamos en Chihuahua Firmando el primer convenio nacional de colaboración para lavado de dinero Y persecución a la corrupción política